En directo, nos vamos en vivo a esta hora al Consejo Nacional Electoral, declaraciones del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELAC, lo escuchamos. ...que se ajusta a esos estándares. Pudimos constatar que la logística, los materiales electorales, los centros de votación y el personal que da cobertura a esas instancias estuvieron a tiempo y dispuestos en cada uno de los lugares. Por lo tanto, esta ha sido una garantía de este proceso electoral. Pudimos constatar de la misma manera que el clima social y político en el día de la elección fue de tranquilidad y normalidad, destacando la convivencia de los actores políticos ...en la administración de la jornada electoral. No pudimos presenciar incidentes que de alguna manera pusieran en riesgo el evento. Más bien, observamos una convivencia que abonó al buen resultado de la jornada. ...pudimos en definitiva constatar que existió transparencia en el desempeño de la jornada y un muy buen elevado nivel de organización de la misma. Como misión, consideramos que hay aspectos que pueden ser revisados, considerados por la autoridad electoral. ...en primer lugar, técnicamente nos parece que el protocolo de la sustitución de las máquinas de votación debe de contar con mayor agilidad para lograr que en aquellos lugares donde alguna máquina genera algún problema, ...el protocolo garantice que a la mayor brevedad esa máquina pueda ser sustituida para que el proceso electoral pueda discurrir con agilidad, con normalidad. Este es un tema que debe de considerar la autoridad electoral. ...en segundo lugar, en contacto, porque nuestra misión pudo hacer contacto con las distintas opciones políticas que estaban en competencia... ...y a partir de ahí recogimos la sugerencia de que el tiempo que se ha dedicado a la campaña electoral se considera sumamente reducido. ...17 días nos parecen que son un tiempo muy corto, muy estrecho, no sólo para desplegar las propuestas, para identificar las candidaturas, sino también para lograr motivar a la población a participar de manera más activa en este tipo de procesos. También consideramos que es necesario plantearse para el futuro un mayor esfuerzo en la campaña cívica, destacando la relevancia, el papel, el rol de los consejos municipales... ...para lograr mayores niveles de participación en este tipo de procesos. Que no nos sorprende, nos parece que ha sido importante y significativo el nivel de participación, pero que está dentro de los estándares de América Latina... ...ya que hay una observación general en América y es que en elecciones seccionales o municipales votan mucho menos personas que en elecciones congresionales o que en elecciones presidenciales. ...seguimos siendo en este sentido una América muy propensa al presidencialismo y donde necesitamos, de ahí nuestra sugerencia, mayor nivel de formación en cuanto a la relevancia del rol de los consejos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias. ...nosotros hemos estado o hemos participado como observadores, como académicos, en auditorías. ...en más de 90 procesos electorales en América Latina, desde México hasta Argentina. Y por eso tenemos suficiente conocimiento y experiencia para poder, diríamos, elogiar o reconocer aquellas ventajas o aspectos positivos que tienen los procesos electorales de nuestra América. ...en particular, nosotros creemos que el sistema electoral de Venezuela es uno de los mejores de América Latina, por no decir el mejor. ...pero se destacan cuatro aspectos que superan a la mayoría de los sistemas electorales del continente. ...en primer lugar, y ustedes lo conocen igual que nosotros, la capacidad de organización que tiene el sistema electoral y sus autoridades. ...porque hemos observado que con una efectividad muy sobresaliente se organizan las elecciones en poco tiempo. ...y se han organizado en un año, dos o tres o más elecciones, que en nuestros países eso no sucede. ...pero quizás lo más importante del sistema electoral venezolano es que es el sistema más auditado, antes, durante y después del día de la elección. ...en ningún país de América Latina existen tantas auditorías y en donde se permite que la oposición o las diferentes fuerzas políticas sean partícipes de esas auditorías. ...por otra parte, en tercer lugar, es admirable la rapidez, la efectividad con que se hace la transmisión de resultados. ...en algunos de nuestros países pasan hasta una semana y todavía no se conocen los resultados de una elección. ...en cambio, ustedes acá en Venezuela, el mismo día, entre las 10 y 12 de la noche, ya conocen los resultados más importantes. ...y por último, quisiera destacar que el sistema electoral de Venezuela en América Latina es el que ha incorporado más tecnología... ...tanto en el proceso de votación como en el escrutinio y en la transmisión de resultados. Con el tema de la paridad de género, en este caso nos parece que Venezuela ha avanzado muchísimo en este tema... ...y la autoridad electoral ha contribuido significativamente en el cumplimiento de la ley, de las normas. Hay una expectativa importante en América Latina por asegurar que las mujeres accedan a mayores cuotas de representatividad... ...y en este caso Venezuela lo está logrando y su sistema electoral es garantía en ese propósito. Eso nos parece que es muy importante y va con los estándares de la exigencia de la comunidad internacional en materia de participación de las mujeres. Muchas gracias. Luis Tavera, Telesur. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Durante este proceso comicial que se realizó acá en esta nación suramericana, desde el punto de vista internacional... ...¿cómo ustedes evaluaron el ejercicio del voto de los venezolanos en estas elecciones municipales? Gracias. Estuvimos presentes en varios centros de votación y también tuvimos la oportunidad de platicar con los electores... ...y con los miembros que administran las mesas. Y todos lo encontramos muy pacíficos, en paz, con buena relación y sobre todo en entendimiento... ...aún cuando habían representantes de diferentes fuerzas políticas, tanto como testigos, como miembros de las mesas. De tal manera que nosotros creemos que todo el proceso de votación del día de ayer fue muy en paz, con mucha tranquilidad... ...y sobre todo no observamos ningún incidente como para considerarlo de alguna importancia. Gracias. Dariany Villarroel, ANTV. Buenas tardes, buenos días. Dentro de los aspectos considerados por ustedes, entendiendo que en el aspecto protocolar existían esas variedades... ...quisiera que... ...un poco más, ahí. Bien, perfecto. Entendiendo estos aspectos considerados por ustedes, el sistema, la herradura, el blindaje que corresponde al sistema electoral... ...consideran ustedes que pueda servir de intercambio tecnológico con otros países... ...entendiendo que parte también de las políticas del Estado, si así lo desea, como primera pregunta. Como segunda pregunta, generalmente estas elecciones regionales no se cuentan con el acompañamiento internacional... ...sin embargo, el Consejo Nacional Electoral abre la oportunidad al acompañamiento internacional... ...gracias a las solicitudes que se han realizado. La pregunta es, ¿por qué el acompañamiento... ...o por qué la necesidad del acompañamiento internacional en participar en estas elecciones? Gracias. Bueno, ya Venezuela en distintos momentos, en el marco de lo que son... ...los mecanismos de intercambio latinoamericanos en materia electoral, ya ha ofrecido su cooperación. Yo mismo, siendo presidente en aquel momento del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador... ...estuve 10 años en ese organismo, recibió en mi país cooperación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela... ...en materia de tecnología, o sea, eso ya ha sido dispuesto y ha sido intercambiado en distintos momentos... ...con organismos electorales de América Latina. De hecho, existe la institucionalidad para ese tipo de intercambios técnicos. Técnicos de Venezuela, por ejemplo, viajaron a mi país, dieron talleres, dieron seminarios... ...dieron experticia técnica en materia de tecnología. Por supuesto que el sistema electoral venezolano es difícil replicarlo en otros países... ...ya que está totalmente informatizado, es totalmente digital en este caso... ...y la mayoría de países de América Latina votamos en papel. Tenemos otro tipo de formatos, más sin embargo, hay etapas donde sí pueden dar una excelente contribución... ...y es en materia de transmisión de resultados, por ejemplo, diseño de software. Entonces, en esto ya existe cooperación. No es usual que en materia de elecciones municipales o seccionales... ...haya relevantes misiones de observación internacional. Usualmente hay pequeñas misiones. Eso es lo que ha ocurrido en esta oportunidad en Venezuela. Hemos tenido una pequeña misión dando seguimiento... ...porque obviamente Venezuela siempre está en el ojo de América Latina... ...en cuanto al alto número de procesos electorales que desarrolla... ...y siempre, pues, no sólo venimos a acompañar, sino también venimos a aprender... ...de las tecnologías, de la organización, de las novedades de este proceso. Es importante destacar que en América Latina sólo dos países tienen voto electrónico... ...Venezuela y Brasil. Y en algunos países se ha intentado, se han hecho proyectos pilotos... ...pero en términos generales no se ha llevado a cabo esa, diríamos, transformación. Por una parte. Y la otra cosa que sí es importante destacar... ...que nosotros como miembros del Consejo de Expertos Electorales del continente... ...en cada proceso electoral aprendemos. En cada proceso electoral tenemos nuevas experiencias... ...y eso tratamos de transmitirlo los aspectos positivos a otros sistemas. Por supuesto, a manera de sugerencia, a manera de recomendación. Pero es indudable que Venezuela tiene muchas virtudes, su sistema electoral... ...y muchas de las cosas que aquí se hacen, las hemos recomendado en diferentes foros... ...y en diferentes procesos electorales de los países de América. Para finalizar, Oscar Morfes, Llevecae Mundial. Buenos días a ambos. Doctor Augusto, a su juicio. El poder electoral desde otras organizaciones y de otros sectores... ...ha recibido muchos ataques. ¿Cuál es el mensaje al pueblo venezolano... ...donde se han realizado 25 procesos electorales en el poder electoral... ...para, bueno, para evitar estos ataques de algunas organizaciones? Gracias. Sí, con mucho gusto. Le doy la experiencia de mi país. El año pasado, precisamente... ...el día 12 de diciembre... ...yo me encontraba acá en Venezuela. En Honduras se habían realizado las elecciones el 26 de noviembre. Ya estábamos en el 12 de diciembre. Y todavía no se conocían los resultados... ...de la elección presidencial... ...de diputados y corporaciones municipales. Porque allá se hacen simultáneamente. Entonces, usted ve ese señalamiento de la tardanza... ...en la obtención y publicación de los resultados. Ese es, diríamos, una de las cosas... ...de las cuales han sufrido muchas críticas... ...en los diversos sistemas electorales... ...que no sucede en Venezuela. La otra... ...el otro aspecto es que... ...en muchos países están exigiendo... ...incluyendo mi país... ...el voto electrónico. Pero todavía no se ha llegado a ese nivel... ...por diversas razones... ...y sobre todo... ...por el costo elevado que eso significa. Las auditorías... ...en la mayor parte de los sistemas electorales del continente... ...no se hacen las auditorías... ...como lo hacen acá. Entonces, todas esas cosas... ...son criticadas... ...son señaladas... ...y son, diríamos, objeto... ...de mucha polémica... ...y que todavía no se han obtenido los cambios necesarios. De tal manera que en ese sentido... ...es admirable... ...cómo en Venezuela... ...se ha perfeccionado su sistema electoral... ...y en cada elección... ...encontramos nosotros... ...la eficiencia... ...y la capacidad de organización... ...que es admirable. El Consejo Nacional Electoral... ...agraece a los medios de comunicación social... ...la cobertura brindada. Tengan todas y todos... ...buenos días. Bien, entonces... ...escuchamos parte de las declaraciones... ...de los expertos electorales... ...del Consejo Latinoamericano... ...quienes destacaban... ...la capacidad organizativa y logística... ...el Consejo Nacional Electoral... ...para realizar... ...estos comicios municipales... ...destacaban también... ...la importancia... ...del proceso de auditorías... ...que es el sistema electoral... ...que realiza mayor cantidad de auditorías... ...en la región latinoamericana... ...y también calificaban como positiva... ...la norma... ...que estableció el CNE... ...con la paridad de género. Esta y otras informaciones... ...serán ampliadas... ...en las próximas emisiones de la noticia... ...por lo pronto... ...retornamos el contacto a los estudios. Adelante.